Hola, soy Edgar Valeriano, actor de teatro y cuentacuentos hondureño. Estoy en Tegucigalpa, Honduras, y a mis espaldas tengo el Teatro Nacional Manuel Bonilla, la principal casa de la cultura de mi país. Este recinto cultural fue inaugurado en el año de 1915. Leo este poema para ti, aunque nos separen miles de kilómetros. La poesía nos trae el mismo latido del corazón. Ahora daré lectura al poema Que se calle en los cañones, de Lupercio Mundino. Que se calle en los cañones, que dispensen los soldados, porque las batallas son ilusiones que solo producen derrotados. Que la paz siempre predomine sobre la guerra y la violencia. Que el hombre nunca olvide dónde lleva su impertinencia. Que los niños puedan jugar con sus alegrías en sintonía. Que los adultos puedan brindar a un futuro pleno de armonía. Que las armas sean destruidas porque solo causan muerte y sufrimiento. Que nuevas alianzas sean tejidas porque de la extinción no hay arrepentimiento.